Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les digo lo que es el video especial sobre qué es lo que piensa tu personita especial acerca de ti, signo de Géminis. Vamos a ver qué es lo que siento, qué es lo que piensa tu personita especial, aquella persona que te gusta, que te atrae y que quiere saber qué es lo que te está ocultando, qué oportunidad puede haber dentro de esta relación contigo Géminis. Ok, recuerda que esta es una lectura general porque puedo no conectar contigo, si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Esta lectura es para la primera quincena del mes de mayo, que sería del primero hasta el quince de mayo del 2020. Ahora sí, Géminis, vamos a ver qué es lo que hay en esta relación. A ver, Géminis, esta personita especial sí siente cierta atracción, siente, le gusta cómo eres, le gusta cómo te expresas, le gusta tu carácter, le gusta cómo escribes, cómo te ves, sobre todo la parte física, nos está hablando de tu valentía, cómo te expresas, tu carácter, todo esto, todo el conjunto de persona que eres tú, ok. Eso es lo que le gusta, lo que le atrae. Pero esta persona también tiene ciertas cositas que no le dejan acercarse, tiene miedo, tiene miedo de, no de conocerte, es como que tiene una imagen formada en su mente de quién eres tú, Géminis. Y siento que esta persona está como muy, tiene cierto estereotipo, tiene ciertos pensamientos, cierta imagen de lo que tú eres y no quiere llegar a conocerte. O sea, está como cargando muchas cosas, mucho estrés, mucho miedo, mucho dolor de su pasado también. Y por lo tanto esta persona no está segura de lo que siente, no está segura de, sí le llamas la atención, pero, y sí quiere algo diferente, algo nuevo, quiere recorrer un nuevo camino, pero siento que esta persona como que no sabe, como que no se decide todavía si sí o si no arriesgarse a conocerte más. O sea, yo siento que, que hasta el momento esta persona no quiere conocerte más porque tiene miedo de que si te conoce, tal vez todo esto que se ha imaginado, tal vez todo esto que, que piense o que sienta, resulta que no sea verdad, ok. Entonces, yo siento que está como muy, primero que nada, pues tiene miedo de una nueva relación. Tiene miedo de que tú no seas como, como esta persona cree, ok. Aquí está cargando con, con mucho estrés, está como muy ocupado en su trabajo, está muy ocupado en, en sus propios pensamientos, está metido quizás hasta con cuestiones de su ex, ok. Entonces, sí no siento que sea una persona conveniente de tener una relación en este momento, signo de Géminis. Estás, sí tratando de ser valiente, estás buscando una nueva relación, pero todavía hay situaciones a ti que te están preocupando. Hay un miedo, hay un miedo, hay una inseguridad también por parte de ti, Géminis, porque no sabes qué es lo que piensa esta persona, porque no sabes cómo se va a comportar, porque no le conoces bien. Aquí nos hace falta comunicación. Aquí primero que nada es la comunicación. Está hablando el Arcángel Miguel, Arcángel Rafael, Arcángel Jofiel, Arcángel Gabriel aquí con la comunicación. Es decir, conoce más. Nos están hablando de, primero que nada, Arcángel Miguel que está diciendo que seas una persona valiente. Y obviamente que tiene la protección del Arcángel Miguel. Arcángel Rafael nos habla de cierre de ciclos, nos habla también de sanar tu corazón, de sanar tu pasado, para que puedas atraer a mejores personas. Yo siento que estás viendo todavía con cierto resentimiento, con cierto coraje, cuestiones de tu ex o cuestiones de tu pasado. Es momento de liberar todo esto que traes cargando tú también, Géminis, para que puedas conocer a mejores personas. Que te enfoques en lo que verdaderamente importa, que te enfoques en cuestiones positivas. Y sobre todo que te atrevas a conocer más a las personas. Que no pongas, no te limites, no pongas limitaciones en las relaciones. Entonces, si tú sientes algo por una persona, díselo, pero en buen plan. No en el sentido, oye, me gusta, quiero que estés conmigo. O sea, no va por ahí, ¿no? Es, oye, ¿sabes qué? Te he agarrado un cariño especial, o me gusta mucho cómo eres, me gusta tu forma, cómo te ves físicamente, cómo te arreglas. O sea, se empieza a halagar a la persona. Obviamente, sí, esta persona es soltera. Porque luego te puedes meter en un problema si empiezas a coquetear con alguien que tiene pareja, obviamente, ¿no? Entonces, aquí tienes que ver información. Aquí te hace falta información. Tienes que conocer más. Géminis. Esta persona tiene miedo. Esta persona es una persona insegura. Es una persona que le da quizás más prioridad al trabajo. O está pasando por una serie de complicaciones en su vida que no tiene tiempo para estar viendo relaciones. No tiene tiempo ni siquiera para los amigos. Está preocupado por quizás una cuestión en casa, por una cuestión de su trabajo. Entonces, tú, Géminis, aquí te aconsejan que te enfoques en cuestiones también que son importantes para ti. Y que dejes la cuestión de relaciones para otro día, ¿ok? Sí, te gusta esta persona. Y sí, puedes seguirle buscando y seguirle mandando mensajitos o tratando de localizarle. Pero nos habla de enfrentar ciertos miedos. Y sobre todo nos habla de dejar cosas en el pasado. Para que tú aprendas a ofrecer una relación de calidad. Y sobre todo nos habla de que seas un poco más valiente, Géminis. Para que te atrevas a ir más allá con esta persona. Obviamente, repito, tienes que saber más información. Por eso está la bola de cristal aquí. Estás buscando información. Tienes que platicar con esta persona para saber más información, obviamente. Saber sus miedos, saber sus cualidades, saber qué es lo que hace, cómo se comporta. No es solamente que te atraiga. Sino que para tener una relación hay que conocer bien a la persona. Para saber en dónde te estás metiendo. Y sobre todo para saber qué tipo de enseñanza pudiera traerte a tu vida, Géminis. Entonces, sí, esta personita especial no siento que está preparada para una relación en este momento. Y obviamente a los dos les hace falta una cuestión de información. Conocerse mejor. Entonces, tienes tiempo para conocer mejor a esta persona. Entonces, sí, líbrate de miedo. Trabaja tus miedos, trabaja tus inseguridades, trabaja tu autoestima, Géminis. Porque así puedes llegar, si no con esta persona, con alguien más a tener una relación. Porque se hace un proceso de transformación, de cambio. Entonces, lo que venga para ti, Géminis, te va a ayudar a ser más valiente. Te va a ayudar a ser más fuerte. Y sobre todo, va a traer más cosas positivas a tu vida. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, cómprate, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.